¡Hola a todos chicos! Y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Vista y analizada en profundidad la figura de Mando con su primera armadura, hoy analizamos también aquí en profundidad este super pack deluxe de Mando y Grogu con la armadura Full Beskar, que si recordáis, vimos por primera vez en el tercer episodio de la primera temporada. En este vídeo no voy a hacer comparativa entre las dos figuras, simplemente por no alargarlo más, y porque más adelante voy a sacar un vídeo exclusivamente viendo esa comparativa de las dos figuras de Mando. Así que ya sabéis, si os interesa, está la loro. Vosotros mismos podéis pillar este pack y todas las figuras del gremio y del mundillo un sexto que busquéis en The Round Box con las mejores condiciones posibles. Links en la caja de descripción y dicho esto ya pues, ¡vamos allá con este unboxing! Al ser un pack deluxe, la caja es algo más grande y ancha que otras. Foto de papá Mando con el pequeño Grogu en la portada, cartón alrededor ya clásico con un par de poses y un fondo arenoso muy acertado. Que lo cierto es que este fondo me gusta más que el que traía el cartón de la otra figura de Mando. Veis que este tiene un aspecto mucho más de paisaje, de profundidad. El otro parecía más abstracto y artificial. Y bueno, por último pues la información legal en la parte trasera. Lo cierto es que esta línea de cajas Star Wars tiene un toque elegante que en mi opinión pues luce fenomenal. Así que abrimos por aquí ya la caja y el cartón que trae este pack es una imagen de Mando y Grogu en su primer encuentro que lógicamente quiere transmitirnos ese sentimiento de ternura y de conexión que tienen los dos. Y ya pues cartón fuera y como suele pasar en los packs deluxe son dos los pisos de accesorios que enseguida ordenaremos para comentarlos. Antes un vistazo a la figura. Echad un ojo a esto. Así de primeras veo que hay algunas piezas que son diferentes con respecto a su figura predecesora y algunos detalles de pintura pues que también. Lo comentamos y lo vemos en profundidad enseguida. Antes ordenamos todo esto y comentamos todos los accesorios uno a uno. Fua cantidad ingente de cosas que tenemos aquí. Creo que hace mucho tiempo que no analizaba una figura con tantísimas cosas. Vamos a ver estos accesorios de aquí serían los que vendrían con la versión normal y estos de aquí son los que incluye el pack deluxe. ¿Merece la pena el pack deluxe? Bueno pues lo iremos comentando a lo largo del vídeo. De momento la base arenosa como veis es la típica que ya hemos visto en muchas figuras como el comandante Cody o la propia figura de Mando Prevescar. No es la mejor base del mundo de estilo arenoso que he visto. De hecho si recordáis para mí es la que analicé en su día de Bayek de Siwa. Esa base sí que era espectacular. Tarjetita por aquí arriba. Pero aún así un efecto decente de arena con las huellas, la placa metálica y con además este añadido que es parte del pack deluxe que es estas rocas decorativas que se adjuntan tal que así y que complementa la base pues con un poco más de contexto. Aunque tampoco pasaba nada si hubieran añadido alguna otra roca más como si hicieron con el pack de Leia y Wicked. Encima de este palo se pone la cuna flotante de Grogu que como veis tiene una muy buena aplicación de pintura y desgaste y que representa la primera cuna de Grogu en la escena en la que Mando y él se conocen por primera vez. La figura del peque que viene dentro de la cuna es una monada con una muy buena expresión y toda hecha en plástico incluso las ropas. Pero bueno, para ser una minifigura dentro de este contexto de la cuna y de este accesorio, bueno, me parece bien y acertado. Aunque otra cosa es la otra figura de Grogu. Pero bueno, como veis esta figura de la cuna está imantada con la parte más cercana de la cuna así que no hay problemas de colocación e incluso la cabeza tiene un rango de movimiento muy decente. Detalle que sin duda se agradece mucho. Y finalmente también trae su mantita marrón que viene suelta y no queda nada mal, la verdad. Como veis la cuna incluso tiene pintada toda la zona interior. Y por último la tapa, que con unos enganches se adjunta tal que así, lo aprietas un poquito, encaja perfectamente y no hay ningún riesgo de caída o que se suelte. Bien, pues como decía antes, por aquí el segundo mini Grogu que trae este pack. La expresión es un poco diferente al de la cuna, la boca es más cerrada y las orejas más caídas y básicamente eso. Toda está hecha en plástico y aquí sí que de verdad podrían haberse currado un poquito más la figura, haberle dado algo más de realismo, hacer las ropas en tela o añadirle si eso algún pelito blanco en la cabeza, que veis que está totalmente calvo. Y bueno, la cabeza es también articulable e incluso se le puede quitar para poder ponerle el colgante mandaloriano tal y como vimos en la serie. Este contenedor de Beskar es parte del pack deluxe con un tratamiento de pintura y detalles al nivel de todo lo demás, pudiéndose meter los lingotes de Beskar dentro y se ajustan de tal manera que no se caen. Este objeto es icónico y los más clásicos sabréis por qué y sabréis el motivo. Está basado en la mítica heladera que el personaje de Willrow Hood llevaba mientras subía de Ciudad Nube a causa de la llegada de las tropas imperiales en el Imperio, contraataca. El mismo Favreau lo confirmó en sus redes sociales. Un pedazo de guiño a lo clásico. Por lo demás, los cierres de las compuertas van un poco sueltos y hay que ir con cuidado para cerrarlos y abrirlos. Pero nada que alguien medianamente coordinado no pueda hacer. Como veis, se le puede quitar esta pieza superior para acceder a las baterías y encender una luz LED que lleva en su interior. Y pues tener un plus con este efecto de luz amarilla, como si dentro hubiera algo celestial. No puedo evitar acordarme viendo este efecto de cuando Vincent abre el maletín en Pulp Fiction donde se supone que está el alma de Marcellus Wallace. Digo se supone porque nunca se sabrá. En cuanto a las armas, este rifle Amban Face Pulse Blaster es idéntico al que ya realizamos en la figura anterior. Esto se levanta para simular meter el cartucho, la mira también se saca para juntarla a una mano y particularmente el tratamiento de la madera de la culata. Y los roces de esta parte, como si fuera metal, es lo que más me llama la atención. Vuelvo a insistir en que mucho ojo con este enganche que es susceptible de romperse. Esto lo comenté ya bastante insistentemente en la otra figura del otro vídeo. Id con mucho ojo. Y ya que estamos, las manos son idénticas a las de su figura anterior. Con el triángulo azul clarito, detalles de aerógrafo alrededor y el doble guante negro y amarillo. En este caso un poquito más oscuro. Igual pensáis que un poco justos de manos vamos aquí para tratarse de un pack de looks. Pero son suficientes para recrear las poses y sujetar los distintos accesorios. Por otro lado, el Blaster IB94 también es idéntico al que ya comentamos. Basado en la pistola Bergman 1894 número 1 que se ajusta sin problemas a la cartuchera de la figura y con una forma idéntica a la vista en pantalla y con una aplicación de pintura pues muy buena. Y como última arma, este cuchillo con unos efectos y detalles de pintura también muy buenos si os fijáis por toda la zona del mango y de suciedad en el filo. Como mini accesorios pues tenemos por aquí un detonador con su protección en la parte trasera para evitar roces. Aunque sí que es verdad que es un poco tedioso de meter en el cinturón porque va un poco justo y puede caerse. Un imán aquí para hacer este enganche hubiera sido ideal. El rastreador idéntico también al de la figura predecesora con la parte superior esta de aquí elástica para evitar roturas cuando se acople a la mano o se meta por el cinturón. La linterna del casco de mando que se acopla tal que así quitando previamente la mini pieza que viene de serie con la figura. Por cierto no se ilumina ni nada como veis. Pero oye, ahí está el detalle. Esta mini pieza son los misiles silbadores ya preparados y a punto de ser lanzados que se acopla al antebrazo quitando también la pieza previa con la que viene. Aquí echo de menos un puntito de pintura azul en cada misil para dar a entender que están cargados tal y como se veía en la serie. Por otro lado este es el gancho. Así es, el gancho que lanza mando también a través del dispositivo de su antebrazo. Está bastante bien hecho y esto nos da la impresión de que se vaya a doblar fácilmente porque es bastante rígido y bastante duro. No sabría deciros si es de metal o no, yo creo que sí, pero si es de plástico no es un plástico endeble ni mucho menos. Yo únicamente lo acoplaría a la figura para las sesiones de fotos o si tienes una vitrina gigante porque es que dentro de las vitrinas tradicionales que todos tenemos ocupa mucho espacio e igual no cabe. Por aquí este efecto de lanzallamas que luego en la sesión de poses veréis como queda y que está muy muy bien conseguido. Con un degradado de azul a naranja, una forma adecuada para lo que intenta transmitir y sobre todo un peso ligero para que al ponerlo en la figura no sufra. Y hablando de efectos de armas, por aquí esta pieza que mola un montón. Representa a los misiles saliendo del arma de mando con este efecto de humo en gris e incluso un pelín translúcido en algunas zonas y la punta de los misiles como veis por aquí. Una vez más en la sesión de poses podréis ver como luce puesto en la figura. Esta es una hombrera extra con el símbolo del cuerno de barro que como sabéis básicamente lo forman mando y grogu, símbolo que fue otorgado por la armera de la tribu. El diseño del sello es en referencia a la criatura que dañó la armadura original de mando y que grogu había ayudado a derrotar en el planeta Arbala 7. Y por último este jackpack pintado entero en este gris metalizado y con detalles de aerógrafo de manchado por algunas zonas como seguramente podáis estar apreciando. Es una pieza imantada que se adjunta a la espalda de la figura al igual que como ocurría con la del comandante Cody si recordáis y como en ese caso este detalle es una genialidad que facilita muchísimo su colocación con estos efectos de llamas que se meten por aquí para dar la sensación de que está en funcionamiento. Unas piezas magníficas que más adelante también veréis cuando requeremos alguna pose aérea con la figura en la sesión de poses. Y sí que por último quiero comentar algo que podría haber sido hecho bastante mejor y es este lingote individual de Beskar. Sí que es verdad que el trabajo de pintura es muy bueno con este efecto impreso así en ondas que da una sensación muy realista pero para empezar podrían haberse enrollado y haberlo hecho de metal ya que es de plástico. Y por otro lado este símbolo no es preciso al de la serie. No es preciso al símbolo imperial. Alguna imagen os estaré dejando por aquí para que lo podáis comprobar. Bien, son un par de detalles mínimos pero oye, ahí están y que podrían haber hecho de este lingote de Beskar una mini réplica exacta a los vistos en pantalla. Bueno pues dicho todo esto ya pues y visto todos los accesorios sacamos la figura de la caja a ver cómo luce este nuevo mando con su armadura de Beskar. Y aquí tenemos ya al mismísimo Mandalorian con su armadura Beskar dando vueltas en el plato y ya que estamos le ponemos ahí al pequeño Grogu ahí a su vera por el rollo paterno filial y eso. La sensación que me da es brutal aunque no muy diferente a la de su figura predecesora. Ese rollo de tipo duro, de chungo y de determinación está claro que esta figura también lo transmite aunque yo diría que de una manera más elegante y aristocrática simplemente por el efecto que da su armadura de Beskar. En cualquier caso hay algunas cosillas diferentes con respecto a su figura anterior así que bajamos ya la figura del plato y vamos a comentar todos sus detalles más de cerca. Como veis el nivel de detalle es top y luce todo absolutamente genial. Como decía antes tiene un look más elegante al de su figura predecesora principalmente debido a la armadura de Beskar, la aplicación de pintura que tiene y la sensación un poco más de burguesía mandaloriana que transmite. En cuanto a la parte inferior veis que las botas construidas en dos piezas con detalle de barro en la parte del zapato pero no en la caña con detalles de Beskar en esta zona de aquí cosa que no tenía la otra figura de mando y esta pieza que también ha sido completamente rediseñada simulando esa fusión de materiales con roces y desgaste que se ve absolutamente genial. Las partes de cuero son también idénticas con el holster para el blaster por aquí los cartuchos son removibles, el hueco para el detonador que bien podría haber estado imantado porque es bastante fácil que se caiga y por la parte trasera este cierre imantado para sujetar el blaster a través de este agujero de la capa una vez más al igual que su figura predecesora. En cuanto a las piezas de Beskar está muy muy logrado el efecto metalizado y la aplicación de pintura espero que lo podáis ver pero se pueden apreciar esos mini puntitos de pintura en algunas zonas de las piezas que lógicamente son pretendidos y elevan mucho más la sensación de realismo y el efecto de Beskar que se nos quiere transmitir. Os aseguro que por lo menos en vivo con la figura delante no da la impresión de que sean meras piezas de plástico el efecto está brillantemente conseguido en todo su conjunto. En cuanto a las capas inferiores lo que sería el mono está hecho en una especie de loneta muy poco elástica pero que al mismo tiempo debido a la holgura del tiro del pantalón permite una movilidad de piernas genial como podéis ver pero no tanto de brazos porque la sisa de la manga está mucho más ajustada y no da tanto de sí cuidado con forzar demasiado esta costura cuando mováis los brazos y la cabeza por supuesto libertad total en todas las direcciones cosa que es muy de agradecer. Y hay una última cosa que me gustaría comentar de este mono inferior y es que hay una ligera imprecisión de color con respecto al visto en pantalla esto es así. Como veis el color de este mono es bastante grisáceo y según el que vimos en la serie debería haber sido de un tono algo más marrón oscuro no tan tan gris. De hecho si os fijáis por aquí en la costura puede apreciarse un tono marrón más marcado y debería haberse parecido más a este tono que al tono tan grisáceo que tiene. Aún así en general esto es hilar muy fino y no desmerece para nada el currazo y la maestría del resto de la figura. Pros y contras. Para empezar el accesorio de este lingote de pescar podrían haberse lo currado bastante más aunque la pintura es buena si lo hubieran hecho de metal hubiera sido bastante más fiel y ya si el símbolo lo hubieran hecho de manera correcta pues mucho mejor porque esto no es un símbolo imperial es básicamente un asterisco de un teclado. Por otro lado algo que también hemos comentado en los accesorios es que este Grogu no está nada mal pero unas ropitas en tela sí que hubieran estado bien y también que le añadieran como dije antes algún pelito blanco por la cabeza. Hubiera ganado en realismo y al ser todo esto un pack de mantoes y Grogu como pone precisamente en la caja podrían haberlo perfeccionado incluso un pelín más. Por último el mono interior que viste este mando es de un tono demasiado grisáceo y deberían haberlo teñido de un tono más marrón oscuro como el que se puede apreciar en las costuras para que se pareciera más al visto en pantalla. Y como puntos positivos el método de enganche por imanes de este jetpack a la espalda es lo más sencillo del mundo y una delicia para poner y quitar sin ningún miedo y con esta espuma que tiene detrás para proteger el roce de las piezas de la armadura. Como segundo aspecto destacable y aunque esto es algo del pack deluxe la cuna del pequeño Grogu es una genialidad. Tanto su aplicación de pintura como el sistema también de imán para poner al pequeño Grogu en su cuna son de gran comodidad y muy muy acertados. Y como tercer detalle que me ha llamado la atención es la inclusión del LED de iluminación del contenedor de Pescar. Es curioso que hayan cuidado bastante un accesorio que puede parecer irrelevante y que la gente no puede usar. Pero en el fondo los fans más clásicos entienden por qué lo han hecho. Sin duda un homenaje de Hot Toys a un objeto mítico inspirado en el visto en el Imperio Contraataca. Pues ya sesión de poses y conclusiones finales chicos. No he querido alargarme mucho más porque el siguiente vídeo será una comparativa entre las dos figuras Hot Toys que hay actualmente de Dean Jarin. La de la primera armadura vista en la serie que ya analizamos en su día y esta de aquí con la armadura de Pescar. También daré mi opinión personal sobre cuál es con la que yo me quedaría para mi colección. Así que de momento hasta aquí este análisis de este pedazo de pack deluxe de Mando y Grogu con un montón de accesorios que sin ninguna duda harán las delicias de los coleccionistas porque puedes jugar un rato largo con este Mando y con todo lo que trae y pasar noches enteras en vela descubriendo poses y haciendo fotos. Aquí yo os muestro unas cuantas que algunas de ellas no son precisamente mías sino que las he visto de otros coleccionistas y me he basado en ellas. Pero bueno, menos mal que las poses no tienen copyright. Vamos, lo que faltaba ya. En fin, lo que está claro es que esto es un señor figurón con una presencia y una planta impresionantes que en mi opinión es de los mejores packs que ha sacado Hot Toys hasta la fecha. Si tenéis dudas si pillaros el pack básico o este deluxe yo iría por el deluxe simplemente porque a mí me encanta jugar con los accesorios, perder tiempo en cambiarlo de pose, hacerle fotos, recrear escenas de las vistas en pantalla y esas cosillas. Aunque si a ti te va más el rollo de que solo con la figura y un par de accesorios tienes suficiente, pues vea por el pack normal. Aunque también hay que tener en cuenta que estos packs deluxe se revalorizarán más con el paso del tiempo. Así que un vídeo y un análisis una vez más posibles gracias a The Brown Box, sitio donde podéis pillar ya mismo este pack de Mando y Grogu en las mejores condiciones posibles. Todos los links y redes sociales, como siempre, en la caja de descripción junto con las mías propias. Espero sinceramente que este vídeo os haya molado, os haya resultado entretenido y os haya aclarado cosas de este genial pack y de esta genial figura que se han marcado una vez más los amigos de Hot Toys. Si ha sido así, hacedmelo saber con vuestro like y os agradezco mucho si decidís apoyarme dándole a ese botón rojo de suscribirse para no perderos ningún futuro análisis ni vídeo que está por llegar. Así que dicho esto, nada más por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sed buenos. ¡Chao!